¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la peña? No, tío. Man, que la buena roja está Cruz de Map, colega. ¿Qué va a matar Cruz de Map? Que va, no lo sé. Es que no sabéis la cámara de amor de aquí. Bueno, tío, aquí los vinis. ¿Y el pavo? ¿Qué dice ese tío? Bueno, tío. Venga, Nano. Mira, y acaban de entrar, tío. 0, 0, 0. Va, tío, metimos este Nano. Bueno, chavales, aquí un live Timo y un infectado. Me cago la leche. Y ahora, pues, vamos a ver si podemos grabar uno de verdad. Ah, ¿en misión? Hasta ahora, chavales. Misión, pero no está ahí quien. ¿Eh? No. Muy bien.